Molintz de Rey, tienen el repaso de los puestos, octavo también está Fruska, el corredor del conjunto 11, que tiene ya pues como pueden ver ahí a tres corredores entre los seis primeros de la clasificación de la etapa. Yo estaba haciéndome antes un cálculo de dónde estaría el ganador, me había puesto 22 y medio, 22, 30, que estaría ahí en torno al ganador, y después de ver el tiempo que ha hecho Santiago Botero, un poquito superior, bueno, yo creo que va a ser difícil que debatan, ¿no? Y pensamos, y pienso yo también, que Pecha Román tal vez sea el único y Roberto Eras, sobre todo por dos motivos, yo creo que, bueno, aunque todos los corredores repasan el recorrido, sobre todo los que van a disputar, como es el caso de Santiago Botero, al fin y al cabo la ambición, las referencias que van a gozar siempre los últimos, como siempre, van a ser válidas, y en una distancia de 13 kilómetros, 100, pues van a ser pocos segundos la diferencia, se puedan marcar los primeros, pero ahí la ambición y el estar jugándote la carrera va a ser importante, yo creo que para, tanto como para Eras, como para Pecha Román, y por eso tal vez incluso, yo creo que sí que llegan a superar el magnífico tiempo que ha hecho Santiago Botero. Bueno, estamos en los primeros metros también de Coldock Hill, hemos visto la llegada de David de la Fuente, joven corredor, primer año, la verdad está funcionando muy bien en estas últimas carreras. Así, para hacer un repaso de esos 13 kilómetros, se puede dividir en dos, ¿no? La primera parte, que es la que realmente es un poco más de subida, con dos kilómetros que tiene el 6% de pendiente, luego otro, un tercero, al 5,5, pendiente dura, pero lógicamente que una contra de luego, pues hace que no haya que meter desarrollos especiales, ¿no? Bueno, comentábamos un poco los corredores, que todos dicen que se puede subir con plato grande, yo estoy de acuerdo, pero también esto, cuando te estás jugando una contra de luego, cebarte a lo mejor demasiado el plato grande, te va a obligar siempre a mover unos piñones más pequeños, que requieren un mayor esfuerzo por parte de las piernas, y en la parte final, aunque sea un poquito favorable, puedes perder ese punch y perder al final unos segundos importantes, ¿no? Yo siempre hubiese apostado, o apostaría por un plato pequeño, del 39 habitual, pues por un 44, un 46, que te permite subir igualmente rápido, pero muscularmente no castigas tanto a las piernas, y siempre luego puedes rematar al final, ¿no? Ahí cada uno yo creo que tendrá ya también su estilo, ¿no? Pecha Román, como han podido ver ustedes últimamente en las carreras, un hombre que lleva más desarrollo, gusta el plato grande, más de fuerza, mientras que Roberto Eras, le gusta llevar más cadencia, ¿no? En ese aspecto yo creo que con dos escaladores, pero con dos estilos diferentes, vamos a ver hoy quién se lleva el gato al agua. Hemos visto la salida ahora de Santi Blanco, que daña pues tan solo por salir Pecha Román y Roberto Eras, decirles que para la tercera plaza del podio yo creo que podríamos implicar a tres corredores, Santi Blanco, Coldo Gil y Benjamín Noval, que están ahí en buenas referencias, atención al tiempo de Petrov, que va a marcar también un buen trono aquí en el día de meta, pero insisto, la lucha por la general claramente entre Roberto Eras y José Antonio y Pecha Román, y para el podio las opciones de Santi Blanco, Coldo Gil y Benjamín Noval. Entrada en meta para Petrov. Es que ha habido un poquito de tiempo al final al corredor ruso del conjunto Vanesto, un hombre que ha corrido bien aquí en esta carrera y probablemente se haya ganado definitivamente su plaza ya para el Tour 23-06. Saludamos de Arnés, que está en la línea de meta supongo ya preparado con Pecha Román. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, a punto de salir el segundo clasificado de la general, Pecha Román, tan solo quedará por salir Roberto Eras, vamos a hacer la subida con ellos dos para dar la referencia, estos nueve segundos van a decidir la carrera y simplemente decir que aquí hoy hay mucha variedad sobre lo que respecta a lo que han montado los diferentes mecánicos y los diferentes directores han decidido para los corredores, y la verdad es que Pecha Román, que va a salir ahora, ha decidido salir con el desarrollo habitual, un plato de 53 dientes, el grande y el pequeño de 39. Va a hacer prácticamente todo el recorrido, bueno, sino prácticamente todo el recorrido con el plato grande, moviendo si puede ahí un 53-21, 53-19, mientras que gente como Eras o Santi Blanco o incluso Coldo Gil o Benjamín Noval han optado por platos ahí de 44 dientes, de 42, 48 lleva Benjamín Noval, es decir, de mucha variedad, pero lo único que va a mover el 53 va a ser Pecha Román. Atención a Noval porque de esos tres hombres que hemos citado para el podio, es un hombre que ya fue sexto en la contrarreloj de País Vasco y puede hacerlo francamente bien. Salida para Pecha Román, el gran favorito en principio para la victoria en la contrarreloj y eso probablemente le puede llevar también evidentemente a la victoria en la clasificación general. Vamos a tener siempre una moto con los dos de imagen, me refiero en este caso, con José Antonio Pecha Román y con Roberto Eras, los dos hombres que se juegan la carrera en esta contrarreloj. Bueno, pues ya nos ha aclarado Ernest, ¿no? Que lo ha optado definitivamente para llevar el plato grande toda la subida, porque para ganar el 39, ¿no, Pedro? Sí, complicado, no vale para nada, ¿no? Vale para subir en plan ciclotero, pero para competir y subir rápido... Quien más me ha gustado, en cuanto al desarrollo, el 48, ¿no? Yo creo que... Mira, ahí le estamos viendo a Navajo. Es un desarrollo que prácticamente es un plato pequeño muy grande, pero que es más cómodo de llevar, porque incluso además el desviador no le tienes que llevar tan obligado a la cadena y haces que el trabajo sea siempre en su misma dirección, ¿no? El trabajo en el engranaje, ¿no? Entre el plato y el piñón, ¿no? Siempre que llevas el plato grande y un piñón grande, se provoca una pequeña torsión y no es que sea importante, ¿no? Porque es muy pequeña, pero siempre por aquello de que todo vaya en su sitio, ¿no? Evitar siempre que luego juegues a lo mejor con dos piñones, siempre te saltan, o vas un poquito más incómodo, ¿no? Pero bueno, eso como siempre en ciclismo, quien tiene fuerzas es el que al final tiene que mover el desarrollo y si realmente vas fuerte, como ha hecho Pecha Román, el 53, se puede hacer esta ascensión. Ahí está Parra, el colombiano, otro de los hombres que va a estar en el Tour 23-39. No está mal, está contrarreloj para él. Y ahí está Roberto Eras. El año pasado fue segundo en la crono escalada Boilly, como decíamos, un terreno mucho más favorable para él. Tan solo le pudo sacar 6 segundos a Hitor Garmendia, que hizo una grandísima subida al corredor del conjunto Kohl's. Y ahí está el momento ya de la salida para el líder. Muy animado, como pueden ver por el público. Además hoy hay bastante gente, ¿eh? Incluso a veces para lo que suele ser habitual, así en las etapas cerquita de Barcelona, que cuesta más movilizar a la gente. Hoy hay bastante público, incluso en algunos tramos de la subida. Para apoyar a un Roberto Eras, que como les decíamos, conoce muy bien toda esta zona, suele entrenar aquí bastante en invierno. Y ese sería el factor para él, y yo creo que sin duda, sobre todo por encima de la fuerza, por encima de todo la motivación que tiene Pecha Román, que sabe que está ante una opción de conseguir algo muy complicado. Ganar dos carreras tan importantes y tan buenas, ya metidas en un momento muy serio de la temporada. Mayo-Junio, buscar el bicicleta, Volta a Cataluña, ahora Ors Categorí. Y eso sí que te da un puntito más, ¿eh? Te da muchos puntitos de moral, de confianza, más los puntos UCI que lógicamente se consiguen. También es que a él le ha venido este gran momento de forma, en un momento clave de la temporada, ¿no? Él ahora va a tener ese momento de descanso, ¿no? Que para muchos corredores o equipos que no corren en el Tour, pues les viene bien, ¿no? Para recuperar estos esfuerzos los días atrás. Y, bueno, voy a afrontar la Vuelta a España. Y mientras que para Roberto está en esa fase ascendente, y tendrá que afrontar el Tour, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues siempre uno es un reto más para Roberto Eras, mientras que para Pecha Román, es decir, bueno, a ver si termino esta primera parte de la temporada con dos victorias tan importantes como serían, como ya hemos comentado, Vichy Betta Vasca y Volta a Cataluña. Ahí estamos viendo ya Pecha Román. No sé, Ernest, ¿me da la sensación ahí como de que hubiera un poquito de viento a favor? ¿O puede ser? No, a favor no. Ahí nos da... Está entrando un viento lateral. Yo creo que está entrando de costado. Sí, por dar las sensaciones. Completamente de costado, yo creo. Ahí veíamos que se movían un poquito esa zona de árboleda. Ahí tiene la Noval, que sigue subiendo ahí con el 48, como indicaba antes Pedro y Ernest. Diez minutos ya prácticamente en el recorrido de esta contrarreloj. No sé si tienes alguna primera impresión, Ernest, de lo que está haciendo Pecha. Bueno, si te parece, la tomamos con el coche. Juan Martínez Oliver, Miguel Moreno, Luis Luengo van ahí en carrera con él. ¿Qué primera impresión, Juan, tenemos de Pecha, moviendo mucho desarrollo? Sí, va moviendo bastante desarrollo. Así la apariencia parece incluso que va un poquito clavado, pero estamos hablando con él por el Tarki y dice que así va bien, así que vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué está moviendo? ¿53 qué? Está en 53, 19 y 21. Bueno, gracias. Se le ve bien, ¿eh? Yo le veo sentado un poquito de pie para cambiar un poquito la postura, para descargar un poquito de tensión en los riñones. Y ahí va, se la está jugando, lógicamente. Y una contrarreloj que 13 kilómetros es muy corta y sobre todo la parte esta inicial es lo más duro, los primeros 6 kilómetros y medio y tiene que ir a tope, ¿no? Luego ya va a tener zonas de recuperación, de descanso, de habilidad en ese descenso. Y bueno, ahí ya lógicamente no puedes marcar o esforzar tanto a tus piernas, sino para recuperar un poquito y luego trazar la curva y luego salir fuerte, ¿no? En ese aspecto tienes esos pequeños tiempos de recuperación muscular que siempre ayuda a todos los ciclistas. Pero vamos, ahora es el momento de dar el todo por el todo, ¿no? En ese aspecto es una ascensión en esta parte muy explosiva para los corredores, ¿no? Que están disputando la carrera. Yo creo que ahí y Roberto estamos viéndolo con bastante más agilidad. Estaba buscando mucho más la fuerza, ¿no? Pecha Román ahí levantándose para mantener el ritmo con un desarrollo bastante duro para el terreno del que estamos hablando. Si te parece, Ernés, en cuanto podamos ir tomando alguna referencia o si nos indicas alguna pancarta que vieras al paso con Pecha Román y podríamos esperar nosotros también el paso de Roberto Eras por esa zona, pues... Ahora va a pasar Pecha Román, si acaso, después de esa zona de San Bartomeu de la cuadra que es la más dura, pasa ahora a 10 de la llegada. Pues mira, hay un kilómetro justo. Pues... Eso son más de dos minutos, yo creo, ¿no? Eso es más de dos minutos. Más de dos minutos, ¿eh? Serían dos minutos a 30 por hora, pero yo la... Ahí estarán, ¿eh? Si acaso algún segundo a favor de Pecha Román, pero no creo que demasiado, sí. La verdad es que esa zona es la más dura que ha pasado ahora, ¿eh? Pecha Román prácticamente de todas las subidas, esa zona que iba ahí entre una especie de urbanización. Y la verdad es que a pesar de lo que decía Juan Martínez de Oliveira, de la apariencia que les daba a ellos, pues se le ve bien, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Nosotros todo el rato que hemos tenido ocasión de verle, se le veía... Fue un pedaleo fluido, ¿no? Un poquito cargado, pero es que estás obligado. Es un terreno ascendente y tienes que exigir a tus piernas lo máximo, porque si no, no marcas diferencias. Lo que da, perdón, da una sensación un poco de rígido de brazos. Diferencia del otro día en Kurtals de Encamp, que subía muy relajado del tronco superior. Aquí va de pie, va ahí empujando ahí prácticamente con todo el... Da una sensación de brazos abiertos como Tauler, ¿no? Que va siempre así, con los brazos abiertos. Sí, pero yo creo que es su estilo, ya sobre todo en los últimos días, ¿no? Que se le ha seguido más de cerca en ese pedaleo. Yo creo que es mucho su estilo de llevar así un poquito los codos abiertos. Y una rigidez, ¿no? En los brazos a la hora de mover la bicicleta. Ahí sí que se está cargando cada... O sea, un poquito demasiado. Sí, pero mira, ahí parece que estaba reaccionando, ¿eh? Sí, pero sabes que nosotros lo vemos, pero claro, él ve también que había un pequeño descansillo, ¿no? Entonces tú te fuerzas ahí, porque luego ya cambias la posición como ha hecho. Te pones ahí sentado en la bicicleta y tiras de riñón y de brazo. Charabán, que recuerden, ganó el contrarreloj en la Oskal por delante de Velokia. 17 segundos, Aymar a 20, Odrizola a 29 y Casagrande a 44. A ver si aguantamos ayer un poquito con Roberto y podemos verle pasar por la pancarta de los últimos 10 kilómetros. ¿Estaba a la derecha o a la izquierda, Ernest? Estaba en dirección de la carrera a la izquierda. A la izquierda. Una curva hacia la derecha y está a la izquierda. Están ya en dos minutos, ¿eh? Prácticamente la diferencia. Vamos a ver la entrada de Daniel Atienza. El corredor del conjunto Cofidis. Como decía ayer Ernest, no va a poder estar en el Tour de Francia este año. 24-09. A ver si podemos recuperar el ritmo de Roberto para ver si aún estamos a tiempo de... No, yo creo que ahora ya no, porque ya hace 2.25 sería demasiado, ¿no? Sí, demasiado. Porque a Roberto se le ve bien también, ¿no? Con su estilo diferente, como comentábamos sobre la bicicleta. Vamos a hacer una cosa, Ernest. Si te parece, párate una vez ya para tener una referencia, una primera referencia entre los dos en algún punto que tú consideres oportuno. Perfecto. Ahora ha pasado ya Pecha Roma en la pancarta de nueva meta. Enseguida hay una zona, hay un par de curvas y me pararé aquí a ver si tengo mejor visión. Es que es una buena zona esta también para... Para montar en bici. Para montar y para hacer un contrarreloj, ¿no? Es una zona que la gente de Barcelona utiliza bastante, ¿no? Porque las otras carreteras de aquí son muy peligrosas, ¿no? Mientras que en esta zona se pueden enganchar 3-4 puertos, como van a hacer mañana en la etapa de Barcelona, ¿no? Se puede subir hasta aquí, estaba Elvidrera, Altibirabo. Se puede ir a la zona de Sardañola, en el Jurat del Ben. Y sobre todo con poco tráfico. Aquí se nota un poco que es... Roberto Mienta más pendiente, ¿no? Se le queda un poco corto la pendiente de este puerto. Ahí está. Primer tramo de descanso. El corredor del conjunto Paternina. Hombre que decía ayer, con buen criterio, que evidentemente si uno quiere aspirar a algo grande en este deporte, primero hay que ganar carreras de este estilo, ¿no? Querer dar el salto definitivo y a una vuelta grande, quizá puede ser demasiado ambicioso. Ahí está Flecha. Otro de los corredores que vamos a ver dentro de dos semanas en el Tour. 24-43 el tiempo. Ahora Flecha casi dos minutos respecto a Santiago Botero, que recuerden sigue siendo el mejor con 22-47. Está cogiendo ya a Santi Blanco. Va como un tiro y esto te da mucha moral, sobre todo en esta primera parte, la más exigente de la crono, ¿no? Ya tienes ahí una referencia visual muy clara y lógicamente le va a valer muy mucho a Pecha Román la presencia ahí de Santi Blanco al doblarlo. Ha parado ya el coche del conjunto, relaxa, así pues se pone muy complicado. Ha salido dos minutos antes. Sí, sí, dos minutos, ¿eh? Yo creo que Santi ahí... Observen en qué poquito, en 11 minutos le ha recuperado dos minutos Pecha Román a Santi Blanco. Carlos, hace ahora dos minutos que pasó Pecha Román donde yo estoy tomando referencias, ¿eh? Pues enseguida sabremos exactamente cuál es la diferencia ya en favor, a favor de Pecha Román. Recuerden que hay nueve segundos tan solo en la clasificación general. Parece pues que se van cumpliendo los pronósticos que indicaban que este hombre que acaba de superar a Santi Blanco puede ser, y quizá empezaremos pronto a decir que va a ser el ganador de la carrera. Vamos a ver si puede también con ese tiempo de 22-47 de Santiago Botero. A 8 y medio de meta le saca 21 segundos Pecha Román a Roberto Eras. Muchos segundos, la verdad, porque... Es difícil de recuperarse ya. Lo único que, como comentaba, ¿no? La ventaja que puede tener luego Roberto es que él conoce bien el sed descenso. Pero claro, ceder tantos segundos es muy... O sea, recuperar tanto tiempo que lleva perdido ya respecto a Pecha Román va a ser complicado, ¿no? Puede recuperar tal vez 5, 6, 7, pero ya 20 se le ha ido un poquito aquí. Aquí ya suponemos igualmente que Roberto Eras tendrá referencias y tendrá que echar el resto, ¿no? Para que no se le escape demasiado, porque tampoco se lo tenga perdido. Aquí está en esta zona que comentaba ya de descenso. Luego tendrá que afrontar todavía un kilómetro y medio en terreno ascendente. Ahora tiene un kilometrillo aquí para... Bueno, un kilómetro no llega, como 500 metros para recuperar un poquito las piernas. Y ahí ya le queda el último esfuerzo antes de coronar. Luego cuando coronen ya van a ver que tampoco hay un... Vuelve a haber otro kilómetro en el que aproximadamente... Aproximadamente un kilómetro en el que se sigue picando hacia arriba. Y después sí que se entra ya en un par de kilómetros de bajada, otro repecho, un poquito más de bajada. Y ya el repecho final hacia Valvidrera. Se toma el cruce a la izquierda. Esta es la carretera de Molins de Rey, digamos, por la que está yendo ahora la carrera. Ahí vamos a ver la llegada de Guido Trentin. El italiano del conjunto Cofidis. Hizo un gran tour con Vinny Caldirola hace unos años. Se marchó a Cofidis el año pasado. Recuerden que ganó la etapa de Sierra Nevada por delante de Félix García Casas. En la Vuelta a Ciclista España la que ha sido su mejor victoria. 23-44. Menos de un minuto ha perdido respecto a Santiago Botero. Ahí estamos viendo también a Benjamín Noval. Un hombre que está haciendo pues mucha oposición también para meterse en el pódium de la carrera. Algo que para un equipo como el Relax pues también evidentemente va a ser importante. Esa pancarta roja yo creo que era la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Vamos a ver si podemos ver el paso por ahí también de Pecharromán. Será un buen momento para establecer una nueva diferencia respecto a este hombre. Le falta un poquito de alegría en el pedaleo a Roberto. O al revés, ¿no? O meter un poco más de desarrollo. Sí, bueno, me refiero a eso, que le falta un poco de rabia, ¿no? O sea, el pedaleo es como exigente pero no de ese que parece que se esté exprimiendo, ¿no? Va, 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 pero te falta pues esa rabia, ¿no? Que muestra Pecharromán, ¿no? En la bicicleta. Se complica pues que pueda repetir la victoria. El viajarano del conjunto y su esposa la están viendo la diferencia. Agresivo, echando el cuerpo hacia adelante, moviendo muchísimo, con muchísima fuerza ese plato de 53 dientes. El corredor del conjunto Costa de Almería. Carlos. Sí, Ernest. Estamos, hemos recuperado, hemos vuelto al coche del paternín a Costa de Almería. Bueno, no sé si lo estás oyendo, Juan, pero hemos dicho 21 segundos ahí a 8 y medio de meta. 21 segundos mejor. Muy bien, muy bien. Sacando 21 Pecharromán en la zona. Ahora hay un striker en la carretera. Bueno, es verdad. Sí, bueno, dos strikers. Al menos que no moleste. Encima molestando. En el ciclismo no suelen ser muy habituales, por suerte. Ya se han hecho más habituales en otros deportes. Ahí está Iván Basso. Atención a este tiempo. También se le escapa bastante, ¿eh? El mejor joven de la pasada edición del Tour de Francia. Hemos tomado otro tiempo ahí en la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Por la que ha pasado ya José Antonio Pecharromán. Basso. Uno de los dos líderes para el Tour de Francia con Aitor González. Por parte del conjunto Fasa Bórtolo. Que va a cruzar la meta con 23-43. Décimo séptimo. Ahí en el tiempo de Trentin, ¿eh? También el corredor del conjunto Cofiris. Ahí yo creo que le queda muy poquito, ¿eh? Para coronar ahí al fondo. Coronan. Pero ya verán que no hay un descenso claro al principio. Ahí sigue Noval también. Que recuerden, es un hombre que tiene muchas opciones. Sobre todo teniendo en cuenta que su compañero no le está saliendo demasiado bien. Y que la diferencia que tiene con respecto a Coldo Hill en la clasificación general. El tiempo que tendría que recuperarle serían 17 segundos. Carlos. Este hombre a Coldo Hill para estar en la tercera plaza del podio. ¿Me res? Sí, no. Decir que, me comenta Juan Martínez Oliver. Seguramente tienen, hay muchos corredores del equipo por la carretera de los que han salido antes. Han tomado otra nueva referencia por detrás de la que tomaba yo. 30 segundos tenían ellos ahora, ¿eh? Tenemos un crono abierto también en la pancarta de los 5 kilómetros. Así que ahí espero que podamos ya concretar definitivamente esas diferencias. Pero la verdad es que está claro, Pedro, que esto solo puede ir en aumento. Quizá tampoco mucho más, pero... Sí, bueno, pero ya yo creo que es duro, ¿no? Para Roberto, pero... Los controrelojes, digamos, perdona, que cogen una dinámica, ¿no? Y ahí ha coronado, ¿eh? ¿Se ven? Pero te digo que es una controreloca hasta que no se termina, o sea, hasta que no afrontas el último kilómetro es peligrosa. Porque esta bajada es muy rápida, pero como comentamos, hay un par de curvas de estas que tú empiezas a trazar y de pronto se te cierran a última hora y te pegas un buen susto, ¿no? Y en ese aspecto hace falta que te acompañe la suerte y tener un grado de precaución para, bueno, pues para mantener las opciones de cara a la general. Ahí estamos viendo a Colón Gil. Recuerden que este hombre está luchando por la tercera plaza en esta volta junto con Benjamín Noval, en principio, tal y como va la contrarreloj en este momento, puesto que Salti Blanco ha sido doblado muy rápido por parte de José Antonio Pecha Román. Vamos a ver el tiempo de Benjamín Noval y tomaremos ahí también una referencia respecto a los otros dos corredores que luchan por esa tercera plaza del podio. Faltan por llegar tan solo los cinco últimos. Ya Noval, Gil, Blanco, Pecha, Román, que llegará primero evidentemente, y Roberto Heras. José María Pérez animándole a alcanzar esa plaza en el podio. Benjamín Noval, 24-0-8. El tiempo para Noval, sí, ha hecho que estoy ahí como no estar muy contento. Realmente con las condiciones que estaba él, yo creo que se le ha escapado un poquito. Aquí ya sí que es un Roberto diferente, aquí se le ve más agresivo, ¿no? No porque vaya de pie en la bicicleta, sino se le ve como queriendo empujar a la bicicleta, ¿no? Bueno, ya hace rato de que ha pasado por la pancarta de cinco mientras veíamos la entrada de Benjamín Noval. Pecha, Román ya ha terminado el tramo largo de bajada y ahora ya va a encarar nada, un poquito de subida que hay ya para la última bajada y el giro a meta. Hasta 24-25, ¿eh? Podría ser Coldo Hill para mantener el podio. Ahí está en ese último repechito que le queda, antes de hacer ya otro tramo de unos 600 metros de bajada aproximadamente y coger el giro hacia la izquierda ya para llegar aquí a Valvidrera. Ahí viene Coldo Hill, vamos a ver el tiempo. Cuando nos lo sobreimpresionen, bueno, está haciendo muy buen tiempo. Se va a colocar tercero claramente, claramente Coldo Hill en la general de esta Volta a Cataluña. Buena carrera también para el corredor del conjunto 11. Ahí Santi García que le anima porque sabe que tiene la tercera plaza del podio. Ahí al alcance Coldo Hill, 23 minutos y 33 segundos. Tercero. Esperando a Santi Blanco, evidentemente, pero tal y como hemos visto rodar a Santi Blanco, yo creo que lo tiene bien Coldo Hill para ser el tercero. Solo hay 12 segundos de diferencia en la clasificación general. Ahí mira hacia la derecha buscando ya la meta. Buscándose acabar este repecho final que le queda ahora, antes de girar ya para tomar la carretera. Sus últimos metros de la carretera de Barcelona-Vallvidrera. Él sabe que la general ya la tiene, pero tiene muy buenas piernas y está apostando también por esa victoria de etapa. Y realmente se le sienta un momento para respirar. Y está echando ese último sprint ya para afrontar lo que es ya un poco la bajada y ese último. Ahí, ahí, en esa curva que va a tomar a la izquierda, al fondo, está ahí al final. Y ahora ya le están gritando desde el coche a pecha que ahora ya, evidentemente, a ganar la etapa. Que ya no se lo habían dicho hasta ahora, pero evidentemente pensaban en la general, pero a ganar la etapa también, si puede. Ahí está, además, evidentemente. Rematar ahí esas dos opciones. Ahí está ya la bajada final, le queda muy poquito, un giro, un par de curvas, no muy difíciles esas. Yo creo que va a ganar porque estos lo van a, aunque luego en subida va a rodar a más de 30 por hora, son 2 minutos, 1 kilómetro. 22.47 era el tiempo de Botero. Va a dejar en 22.15 por ahí, eh. Ahí le queda esa curva, luego otro giro hacia la izquierda. Ahí está. Y ahí está prácticamente ya llegando al cruce. En esas curvas, fíjate, te recupera un poquito las piernas. Ahí está el cruce, esto es meta ya. Sí, sí, sí. Esto es meta ya. Ahí tomando esa curva con un poquito de cuidado, evidentemente, para no arriesgar, tiene la Volta a Cataluña en sus piernas José Antonio Pecharromán. Tiene amigos de Daimiel que han venido a verle. Salieron anoche, esta mañana han estado pintando la carretera para que encontrara un poquito más de ánimo. Si cabe, qué fuerza ahí al final está haciendo José Antonio Pecharromán. Que va a acabar por debajo de 22 minutos. Impresionante la contrarreloj que se está sacando otra vez de las piernas de este hombre. Qué gran carrera hizo en el Kurtalsan Camp. Qué gran carrera está haciendo aquí. Por debajo de 22 minutos va a acabar José Antonio Pecharromán. Casi un minuto a Botero. Casi un minuto a Botero le va a meter. 21'49. 58 segundos de diferencia respecto al campeón del mundo de contrarreloj. No está evidentemente a tope, pero qué gran victoria en la etapa, qué gran victoria en la carrera para José Antonio Pecharromán. Ahí sonríe ya por fin. Ha ganado las dos últimas carreras que se han disputado en España. Dos carreras de mucho nivel. Y esta ya una hors category. Quizás sí que ya ahora puede empezar a pensar en cosas más grandes. Pero es que tiene unas piernas hors category, fuera de categoría, ¿no? Porque lo que ha hecho ya la bicicleta basquets, sobre todo aquí, que aquí no se le iba a conceder ningún margen. Y está bien, ¿eh? Ha acabado bien, ¿eh? Fíjate que no está en aquel punto de asfixia, ¿eh? Bueno, sobre todo es que esa bajadita. Si llegas ahí para arriba y llegas ahí con las piernas que te tiembla, ¿no? Pero realmente ha sido sensacional. Sensacional lo que ha hecho Pecharromán. Bueno, vamos a esperar de todas maneras, evidentemente, a que llegue este hombre. Recuerden, 21'49. Hasta ahí él tendría un margen hasta... Hasta 21'57, pero eso parece muy complicado para él. Ahí vamos a ver la entrada de Santi Blanco, que recuerden, ha sido doblado muy pronto por Pecharromán. Y va a perder la tercera plaza del pódium. En este momento el pódium está con Pecharromán, Gil y Casero. Evidentemente Casero va a caer. Pero buena carrera, ¿eh? También de Rafa Casero. Que va a acabar cuarto en la general, muy probablemente. Últimos metros ya para Santi Blanco. 25'28. Un 74 miliótems per blanco a 3 minutos y 38 segons de Pecharromán. La séptima plaza en la general, efectivamente Casero va a ser cuarto al final. Yo creo que para mí que Santi le ha pasado algo, porque tampoco es normal, teniendo la opción de victoria, no de victoria, de meterte entre los primeros, posiblemente algún problema le habrá caecido. Para tener un rendimiento tan bajo, ¿no? Para tener un rendimiento tan bajo en esta contrareloj. Está también en ese tramo de bajada ahora Roberto Heras, le queda muy poquito, ahí está el cruce ya. Y recta final, prácticamente también para el corredor de Béjar, que ya en este momento... Va a ser a lo mejor segundo en la etapa, ¿eh? Yo creo que ahora, bueno, seguro, seguro que hará segundo en la etapa, o sea, que es que Pecharromán... No está nada malo, tampoco, entonces... No está nada malo, tampoco la contrareloj de Roberto. Eso que como tú decías, le ha habido momentos en que parecía que le faltaba un poquito de ambición, ¿no? Yo creo que le ha costado entrar en carrera, ¿no? Porque al principio se le veía un pedaleo muy redondo, con mucha gracia, pero no de nervio, no de rabia. Sí, sí. 22'47 era el tiempo de Botero, efectivamente, 22'41, ¿eh? 52 segundos se ha perdido respecto a Pecha, pero ha estado 6 segundos por encima de Santiago Botero. Y como tú decías, Pedro, había que pensar en 22'30, ¿eh? Incluso ya era un buen tiempo para ganar, o sea que... Imagínate tú lo que ha hecho Pecharromán, que se ha colocado en 21'49. Evidentemente el único corredor que ha bajado de los 22 minutos. Victoria en la etapa, y bueno, queda la etapa de mañana, pero se le pone muy bien, sin duda, la clasificación general de la volta a José Antonio Pecharromán. El corredor del conjunto Paternina, Costa de Almería. Ahí tiene la etapa con Pecharromán, Eras y Botero en las tres primeras posiciones. Vicioso cuarto, muy bien también, Casero quinto. Petrov, Quintana y José Antonio Garrido. Hay tres hombres del Paternina entre los ocho primeros en la clasificación de la etapa. Y la general, que quedará con Pecharromán como líder, Roberto Eras a 43 segundos. Y Colo Gilia lejos.